The Lost and Demmed sigue con las aventuras en Liberty City con su protagonista Johnny Clevitz, un motorista y miembro importante del club The Lost, una banda de motociclistas de mala muerte que se dedican a divertirse a su modo, así como de crear actos vandálicos por las calles de la ciudad. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta expansión de Grand Theft Auto 4, espero y lo disfruten. Los gráficos en esta entrega tienen un aspecto mucho más serenoso en comparación con los gráficos de GTA 4 y The Ballad of Kaitoni, así como el clima predeterminado durante el día, siendo de un color naranja claro y un azul oscuro por la noche, posiblemente esto estaba destinado a coincidir con el tema de la imagen del motorista fuera de la ley. The Lost and Demmed es el primer juego de la serie GTA donde se desbloquea todo el mapa desde el comienzo del juego. El nombre del estado de Alderney en donde comenzamos a jugar es una referencia a Alderney, una de las islas en el canal de la mancha, esto refleja el nombre de Nueva Jersey, que lleva el nombre de Jersey, otra isla en el canal de la mancha. Alderney es ridiculizado con frecuencia por ciudadanos libertarios y medios de comunicación como Whistle News durante todo el juego, parodiando el antagonismo entre Nueva York y Nueva Jersey. Ejemplo de esto incluye un sitio web que dice que ni siquiera un terrorista querría vivir en Alderney, y el manual de instrucciones en episodios de Liberty City describe a Alderney como el hogar de suburbios tristes, tierras, baldías industriales y centros comerciales. En la misión Clean and Seren, Billy sale de rehabilitación después de ser encarcelado por distribución de drogas, sin embargo el último cargo que aparece en sus antecedentes penales es como crimen organizado. Billy tiene un tatuaje de calavera con 1% en su frente, 1% significa que la banda Lost es un club de motociclistas al margen de la ley, su tatuaje también es similar al de Charles Manson. Billy es mencionado durante la emisión de Trevor Phillips, en la reunión de amigos en GTA V, en una conversación entre miembros de Lost que no creían que Billy fuera un soplón, también afirman que Billy era un verdadero líder en The Lost y que Johnny no era apto para la organización. Un CD de Oji Locke se puede encontrar al lado de la máquina de discos en la casa club de Angels of Death, esto es algo irónico ya que los Angels of Death son supuestamente una pandilla supremacista blanca. Durante las guerras de pandillas en esta entrega, Johnny a veces grita regresan a San Fierro los miembros de Angels of Death, esto hace referencia al hecho de que el club comenzó en San Fierro. Los Angels of Death parecen estar basados en los Hells Angels, particularmente por su nombre, fecha y lugar de fundación, ya que ambos se originaron en la costa oeste de los Estados Unidos a fines de la década de 1940. Según un informe especial de Weasel News, los Angels of Death afirman que son solo un club social, una pista sobre los Hells Angels que afirman exactamente lo mismo sobre ellos. Tanto los Angels of Death como los Hells Angels tienen libros escritos sobre ellos por sus líderes. También se supone popularmente que los Hells Angels son una pandilla supremacista blanca debido a la membresía predominantemente blanca, aunque los Hells Angels nunca han respaldado oficialmente eso. El nombre del club del juego también puede ser una referencia a Joseph Mengel, un médico nazi que fue apodado el ángel de la muerte, debido a los mortales experimentos humanos que realizó con prisioneros de guerra en el campo de concentración de Auschwitz. Una vista previa de Game Informer afirma que Johnny originalmente podía cambiar atuendos en Lost and Death. Aquí Johnny tenía dos atuendos, uno que usa en GTA IV y el que usa en las expansiones. Uno de los parches de Johnny dice, a Ruth Maito Los Santos en 2004, esto significa que Johnny estuvo en San Andreas en 2004, junto con Brian Jeremy y Terry Thorpe, los cuales tienen el mismo parche. Johnny y Brian Jeremy, el besatraseros de Billy, tienen exactamente el mismo tatuaje en la parte posterior derecha del cuello de una cara demoníaca, lo que sugiere que en un momento Johnny y Brian eran en realidad hermanos cercanos. En The Lost and Death, Johnny tiene un tatuaje tribal en su mano derecha que falta en GTA V, esto es muy probable que haya sido un descuido del desarrollador. A menos que se lo haya eliminado a través de los años. Stubbs solo usa el atuendo que se muestra en su arte conceptual en la misión Get Lost, ya que en sus otras apariciones físicas en el juego se lo ve desnudo. En su arte conceptual, tiene más sobrepeso en comparación con su construcción promedio en el juego, aunque está lejos de estar en forma, no usa anteojos y su cara es mucho más redonda. La apariencia física del tío de Stubbs, Arthur Stubbs, a quien debes de matar por la herencia económica familiar, es mucho más joven que la de un hombre mayor, ya que se ve más joven que su sobrino. Esto se debe al hecho de que su modelo de personaje es simplemente el de un modelo peatonal genérico, portando este traje de negocios, los cuales se encuentran comúnmente en el bajo algonquín. The Lost se basa en el club de motociclistas Outlaws, como se menciona en la amarga rivalidad de The Lost con los Angels of Death, que a su vez se basa en los Hells Angels. Esta rivalidad es paralela a la enemistad de la vida real entre los Hells Angels y los Hells Angels. Al igual que el Área 69 durante el proyecto negro en GTA San Andreas, la instalación correccional del estado de Alderney, tiene un altavoz que expresa comandos y otras charlas generales a prisioneros y warriors por igual, que solo están presentes durante la última misión en Lost and End. En GTA IV, el personaje de Jim se ve completamente diferente, siendo caucásico, gordo y calvo. Esto se confirma mediante el nombre de su modelo de personaje en los archivos del juego. Sin embargo, este modelo de personaje también aparece en la escena final de Collector's Item, junto con la versión final de Jim. Esto solo podría haber sido un descuido de Rockstar Games. Aunque Jason juega un papel pequeño en el juego, su muerte es uno de los problemas clave en Lost and End, por ello conduce al robo de heroína y el encarcelamiento de Billy, que finalmente condujo a la guerra civil que paralizó el capítulo de Alderney City con la banda de los Lost. Durante los eventos de GTA IV, Ashley, la exnovia de Johnny, tiene un aspecto mucho más deteriorado y consumido por las drogas, en comparación con la versión de Lost and End, aunque tampoco no es mucha la diferencia. Debido a su comportamiento cuando otras mujeres están presentes y su relación con Marta, algunos personajes han planteado la hipótesis de que Elizabeth es lasbiano bisexual, más probablemente bisexual porque estuvo casada con tres hombres, ya que Johnny, Clevis y Malk tienen una discusión sobre esto cuando se dirigen hacia una misión. En la versión beta, se suponía que Malk, el motorista que nos ayuda a secuestrar a Roman, le daría a este algunas misiones a Johnny, la misión en la que aparece llamada Roman's Holiday. El título es una referencia a la película Roman Holiday de 1953. Los informes de noticias de la misión Roman's Sorrow ocurren el mismo día que la misión Eastward, donde los Lost se enfrentan con los Angels of Death en la tercera misión. Esto es para mover la historia más rápido a medida que Nico comienza a trabajar en Bohkan después de esa misión, alienando la historia de Lost and End con la historia de GTA IV. James Yagashi, quien expresó a Charlie, el policía que engaña a Nico y Johnny en un trato de drogas, también proporcionó su voz para el líder de las tiradas de San Fierro, Woozie, en Grandes Fotos San Andreas. Si el jugador eligió la opción de Lobo Solitario en la misión de Bad Standing, Johnny dirá varias líneas mientras se abre camino a través de la casa de Brian, incluyendo Johnny's Here, una referencia a la línea pronunciada por Jack Nicholson en la película El resplandor. También puede decir Brian, You little bitch, come out to play, siendo esta una referencia en la película y el juego de Rockstar The Warriors. En Collector's Item, esta es la última vez que Johnny se cruzó con los otros dos protagonistas, Nico y Luis. Es posible que se haya reparado el clubhouse, o que la banda Lost consiguió un clubhouse en algún momento del 2008 y 2013, porque en GTA V, The Lost afirma que su base en Algarney todavía está activa. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te pareció este juego? ¿Cuáles fueron los detalles que más te llamaron la atención? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.